¿Se está haciendo una agenda, como me dijo el regidor ayer, bastante austera por el tema de que en Ural más importan las obras? No, 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 no solamente se está haciendo una agenda austera en el tema de la misura oral, sino en todo, en todos los temas se está viendo y se está haciendo que las actividades sean lo más austeras posibles que se puedan hacer. Una preguntita, digamos, hemos notado que no está la mis distrital oral 2016, ¿ha dado algún pronunciamiento? ¿Por qué es que no asiste? Normalmente siempre están. Eso sí, la verdad que no sé, no sé cuál es el motivo por el cual no ha venido la mis distrital del año anterior. Imagino que para el día de la coronación, de todas maneras, ella tiene que entregar la corona, ¿no? Sí, de todas maneras, ¿no? Invitar a toda la familia, a toda la familia guaralina que participemos de este 127 aniversario del distrito de Ural y pasar un momento bonito, ¿no? Como lo hemos disfrutado el día de hoy. Que disfruten de todas las actividades. Que se van a realizar, por ejemplo, el día de hoy que hemos realizado la presentación de las mises y como siempre decimos una vez más, ratificamos que en Guaral existen mujeres muy bonitas, como bien lo dice nuestro hijo. Con respecto, usted mencionó sobre el mes morado, sobre que estamos en la campaña. Ah, mira. Y efectivamente, ¿esa campaña ustedes van a incentivar más aquí la prevención de cáncer? Exacto. Estamos en el mes morado, si es verdad, porque es el mes del Señor de los Milagros, es un mes muy importante, ¿no? Pero también es un mes rosado, ¿no? Porque estamos en el mes de la prevención del cáncer contra la mama. Nosotros que somos mujeres, tenemos que incentivar el tema de la prevención sobre todo, ¿no? ¿Qué hace la municipalidad con respecto a ello? Tenemos que trabajar en todas las áreas, ¿no? Para empezar a trabajar ya en el área de comunicaciones y las áreas respectivas donde está participación ciudadana para poder incentivar a todas las mujeres que nos hagamos un examen, ¿no? Un examen con nuestras propias manos, un examen de cómo se debe realizar también el examen para el tema de la prevención del cáncer de mama. Y otro tema también importante, que el día domingo tenemos el censo, ¿no? Entonces también es un día importante donde nos va a ayudar a toda la población y a todas las municipalidades del Perú, nos van a ayudar a saber cuántas personas no cuentan agua, cuántas personas no cuentan con luces, a cuántas personas le faltan los servicios básicos, cuántas personas discapacitadas hay en cada domicilio, cuántas personas cuentan con seguro de salud. Entonces es un censo importante que invito a toda la población a esperar a las personas que van a censar y que están haciendo una labor titánica el día domingo, que los recibamos y podamos dar toda la información posible el día del censo, el día domingo. Invitar también para las próximas actividades que se van a realizar por este 127 aniversario. Sí, ya me dijo la señorita, pero es verdad, invitar a toda la población, a todas las actividades por el 127 aniversario de la provincia de Guaral, invitar a toda la familia guaralina, que como siempre lo decimos, es una fiesta y queremos que las fiestas de nuestro distrito, de nuestra provincia, como es en esta oportunidad la fiesta de nuestro distrito por el 127 aniversario, sea una fiesta familiar, para poder disfrutarlo en familia.